Hola gente, voy a Lureña de este lado para que hablemos de mi viaje a Aguascaliente. También visité Las Placetas, pero primero enfoquémonos en Aguascaliente. Un distrito municipal de Las Placetas, San José de las Matas, Zahoma, como todos la conocen. Bien, cuando usted parte desde Santiago por la carretera de la Cuesta, usted llegará a esa placita de San José de las Matas. Y si se va por Jánico, cruzará Zalaya, Jánico, mi querido Guama, y llegará otra vez a la placita de San José de las Matas a la entrada. Porque tiene dos caminos para llegar a San José de las Matas. Usted pasará por ese mirador que le dicen San José de las Matas. Ahí también hay varios supermercados que usted puede suplirse. Están las bombas, el combustible. Bien, pues en vez de doblar a mano derecha, usted va a seguir a mano izquierda. Luego se topará con un letrero que dice Las Canas. Mire, yo he visitado Las Canas, luego la vamos a visitar. Usted doble entonces a mano derecha y sigue todo el tiempo para tomar la carretera manuera señoreña. En sí, es como si usted fuera para Mata Grande, Anton Sape, esas áreas. Otra parte de la mano Bermúdez. Loma de Oro. Rincón de Piedra. Rincón Llano. Jamamú. Es como si usted fuera para allá, pero menos hay que recorrer. Bueno, usted también puede usar el Google Mapa y buscar Aguas Calientes y no tendría tanta perdedera. Bueno, pues usted va a llegar a un lugar donde usted va a doblar entonces a la izquierda. Ya, usted está ahí en Aguas Calientes. Pero para llegar al proyecto donde está la piscina, donde también hay un manantial de Aguas Calientes, pues le va a dar unos dos kilómetros hacia adentro. Bien, pues de una vez llegando a ese lugar se encontrará con ese puente que cruza el río Bajo. Wow, qué hermoso. Ahora mismo está un poco descuidado, pero es hermoso. Se topará con ese proyecto que dice Aguas Calientes, que tiene una pared en roca, sí, ahí mismo está el nombre, de Aguas Calientes. Bueno, usted paga 200 pesos, lo cual yo no lo veo más, le soy sincero, los 200 pesos. Pero tiene que haber una condición, un mantenimiento, que usted verá en el video que yo recientemente publiqué de esa situación. Bien, pues de una vez que usted accede al lugar se encuentra con la piscina. La piscina pequeña es la que alimenta a la piscina más grande y todo el tiempo con aguas calientes. Bueno, la más grande es posible que la encuentre un poco más fría, porque al ver más agua, el agua se va enfriando. Ahí mismo usted metido en la piscina, usted va a escuchar todo el tiempo el sonido del río Bajo, maravilloso. Bueno, pues después de la piscina, usted sigue a unos 100 metros más y se va a encontrar con un pequeño puente, que lamentablemente a esta fecha está cerrado, porque tiene deterioro. Se ha limitado el acceso. Bueno, en el video usted verá que yo pasé al lugar y ahí también hay otro, hay como una garita en abandono, no tiene el baño terminado. Pero esperemos que después de estas denuncias el gobierno tome carta en el asunto, que chequee bien lo de los 200 pesos. Yo creo que con 100 pesos es más que suficiente. Bueno, y si alguien de la localidad lo necesita para hacer alguna recaudación para fondos, alguna operación, pues en ese tono se pone un letrero y se dice, mira, se está cobrando tanto porque se está reuniendo para una operación o para un fin que tenga, para que tenga un fin bueno. O simplemente recaudar fondos para hacer otras cosas. Yo también, eso 200 pesos para mí no es nada porque tendría el acceso al río. Es una tontería lo que estoy diciendo, pero para sopesar, que tenga algo de valor, es complicado. Y lo vemos de punto económico, porque entonces ahí estaría el asunto de la privatización del río. Por la única parte que usted entra al río y que en ese lugar para bañarse, es entrando por agua caliente. Por el mismo proyecto, por eso es que es una situación de privatización. Yo no veo más los 200 pesos, pero también cobrar para pasar al río es un asunto que no lo veo bien. Bueno, pues caminando más allá se encontrará donde están los baños, vestidores, otro lugar también para que las se junten en familia. Y definitivamente con el río Bao ahí lo encontré. Bueno, yo una vez lo visité y no se podía nadar, ya tan bajito que estaba el agua. Pero ahora lo visité reciente y por la lluvia y eso, pues mire, yo me gustó porque pude nadar. Un río bien frío. No, es más frío que el río del norte. Y además que ahí en la zona de agua caliente me quiere decir que al magma que sigue saliendo, que es el agua un poquito más caliente ahí. O sea, si vamos más hacia arriba, quizás el río es más frío, ¿no me entienden? Porque yo he subido a la placeta, a Mata Grande y ahí el río es un poquito más, es un poco más frío. Pero vuelvo y repito, no tan frío como en Manabao o en el río Yaquedeno, en la Ciénaga. Eso es incomparable hasta ahora. Bien afuera hay otros restaurantes y hay otros lugares donde usted se puede bañar. De ese no tuve imágenes porque nos enfocamos en aguas calientes. Luego le llevaré las otras imágenes de los restaurantes. No se me desespere, que esto es por parte. Bien, pues del otro lado, frente al proyecto de aguas calientes, ya ese terreno lo compraron y aparentemente van a ser viviendas. Eso es para hacer algún tipo de hotel, casita de, para así alquilar. Yo no lo veo mal, pero entonces están privatizando otro lugar donde sale agua caliente. Miren qué cosa. Al cual no le voy a dar mucho énfasis porque yo supongo que usted conociendo que usted está tomando un terreno que le pertenece al pueblo, que no le pertenece a usted, que usted está privatizando aguas naturales, aguas termales. Bueno, usted lógicamente tiene que entender que debe dar un paso para que la gente vaya y vea ese, y se pueda bañar en esa agua caliente. Solo he decidido no atacar esa parte. Le estoy dando el beneficio de la duda. Al fin y al cabo, el propietario puede hacer con sus terrenos lo que lamentablemente se le pegue la gana. Seamos sinceros. En este país eso es un poquito complicado. Imagínese, usted da un dinero por un terreno y usted no puede hacer algún tipo de proyecto. Eso yo, como mirando ese futuro, lo veo un poco incómodo. O con que usted construya una casita y no contamine y no conte muchos árboles. Yo no, no, con eso yo no voy a pelear con que usted construya una casita. Y si usted va a vivir ahí, usted tiene que entender que debe de sembrar algunos arbolitos para aportar al desarrollo del área, a que sigan creciendo. Gente, si usted quiere ver las imágenes del proyecto Aguas Calientes, va a mis redes sociales, a Oval Ureña Sosa, a Oval Walker, La Voz del Yaque, que lo voy a estar publicando reciente. Y usted sabe. También, si usted está en una de las plataformas de radio, por ahí hay unos botoncitos, unos chulitos que usted puede apretar y marcan las estrellas para yo saber qué tanto le está gustando esto podcast. También puede apretarles los enlaces de la pregunta y contestar. No sea tímido. Así que por ahí acabamos con el tema de Aguas Calientes. Quizá más adelante cuando regrese le tengo más información. Nos vemos después. Cuídense. Adiós.